¡Buenos días! Estoy muy feliz de hacer mi primer entrenamiento, de rever a mis compañeros y decir que me siento bien y estoy muy feliz. Nuestro jugador Renan Lodi la semana pasada dio positivo en PCR, estando completamente asintomático. Procedimos al aislamiento inmediato, tal como determina el Ministerio de Sanidad en estos casos. Teniendo en cuenta que conocemos la historia clínica de Renan en los últimos dos meses, considerábamos que era un caso peculiar. Así lo comunicamos al laboratorio, mantuvimos contacto permanente con el asesor médico del laboratorio, que reconoció que podía ser un caso peculiar y se procedió a establecer el protocolo de actuación en casos de un positivo que marca la Liga de Fútbol Profesional. Se hizo un primer test PCR que dio negativo y a las 72 horas se repitió, dio negativo también. Y tal como marca el protocolo, se puede incorporar a los entrenamientos, puesto que se considera que es un caso confirmado de infección resuelta. Nuestro jugador Renan Lodi Estoy 100%, muy, muy, muy feliz de verlos, toda la gente aquí. Y decir también que fue un poco difícil, se quedar en casa por dos meses, un tiempo muy largo, pero ahora estoy bien, estoy 100% y haciendo los entrenamientos. Es para nuestra salud también. Creo que conforme los días están pasando, esto va volando normalmente y creo que a partir de un tiempo todo vuelve al normal. Gracias. Gracias. Esta vuelta más Track